Saludos, vamos a saludar a Federico Kubler y a toda su familia de Capital y de Chivilcoy. Los Kubler se ve que tienen sucursales. A Fernanda Landeros de Trelew, que le manda un beso muy grande. Isaías, también saludamos a Luis Castro de San Telmo. Y al doctor Juan José Musi, que es un fanático de San Lorenzo, me han dicho acá, así que debe estar festejando. Bueno, y a Rodolfo Barili, es verdad, me lo tiene que decir el productor Mieta por la cucaracha. Barili, te mandamos un beso grande, claro, nos va, no, no, nos echa a todos. No, Barili está más contento, no va a echar a nadie. Le mandamos un beso a Barili también, que ya debe estar realizado, ¿no? Tata, ¿qué más puede pedir? Buenas.